Música Se viene una super tormenta y estas son las noticias jurídicas del día Música Vecinos y familiares de niños muertos en balaceras acusan a la policía de no investigar las muertes y de proteger a los narcos de la zona Anoche hubo disturbios Música El titular del AFCA se presentó hoy en la sede de Clarín para darle continuidad al proceso de adecuación de oficio del grupo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya vigente Que el grupo Clarín mayoritariamente, o sea el grupo como grupo ratifica lo que su socio minoritario presentó el 5 de diciembre tendría la posibilidad entonces de hacer una presentación que el AFCA podría evaluar Pero esa es la mayor posibilidad de que sea viable porque el proceso de adecuación de oficio continúa Sabatela, sabatela Rubén Lachánchale, su hermano Adolfo y otras decenas de personas fueron indagados hoy por evasión tributaria agravada y lavado de dinero Se sospecha que manejan prostíbulos y casas de juego en Tucumán La chancha estuvo procesado en la causa de Marita Verón Estas fueron las noticias jurídicas del día León de Bogotá Las noticias jurídicas denier sombrero érique Luego Conins A Buenas Conins Gracias.